Hola a todos, este es mi cuarto video loquendo. Ya hice las partes anteriores de los actores del doblaje de soy una bestia. Hoy haré la cuarta. Los actores originales están en la descripción. La primera actriz que tenemos es Gaby Weaver. Esta hizo la voz de Didi de el laboratorio de Dexter y Neylin Lee de Sakura Card Cactus. Y luego hará las voces de Xenodictis y Minogalerix. Otro actor del que hablaré es Eduardo Tejedo. Este hizo la voz del señor Lopart de Manny a la obra Isasu de El Rey León. Y luego hará las voces del ave elefante, del arcino Perayu y de Luz Miles. Otro actor del que hablaré es Antonio Otis. Este hizo la voz de Scott de Los Imaginadores, Flinny Flan de My Little Pony y Singo de La Guardia del León. Y luego hará las voces del Procoptodon, Tilacos Nilus, Moerifideum, el Alca Gigante y Sintetocera. Otro actor del que voy a hablar es Sergio Saliva. Este hizo la voz de Smithy de Los Imaginadores, la de Jack Skellington y la voz de Yanja de La Guardia del León. Y luego hará las voces del Sibaterio o Moterio, Pelagorgis, Andrius Arcus, el Sibaterio y la Moa Gigante. Otro actor del que hablaré es Manuel Díaz. Este hizo la voz de Austin de Bagyardigans y la voz de Jaya de La Guardia del León. Y luego hará las voces del Foros Raco, Nuranagus, Ambulocetus y Pachycetus. Otro actor del que voy a hablar es José Labatt. Este hizo la voz de Dragon Ball y Santa Atroz del Extraño Mundo de Jack. Y luego hará la voz de la Gigantophis. Otro actor del que voy a hablar es Ricardo Murguía. Este hizo la voz del Hombre Lobo del Extraño Mundo de Jack. Y luego hará la voz del Megalodonte. Bueno, eso es todo. Denle me gusta, y suscribanse. Y la otra secuela se llamará, Soy un Paleozolco. Adiós, que Dios los bendiga.